Con la firma de este convenio del aula de formación entre la Universidad Autónoma de Madrid y Mercamadrid, se abre un importante horizonte de posibilidades y de actividades de transferencia de los conocimientos de la Universidad hacia las empresas que están ubicadas en Mercamadrid. En Mercamadrid hay un magnífico elenco de empresas del sector agroalimentario y la Universidad Autónoma de Madrid puede ofertarles y puede proporcionarles formación en determinados conocimientos que para pequeñas y medias empresas pueden ser especialmente útiles. También esperamos desarrollar otro conjunto de actividades, de proyectos de investigación, desarrollo de eventos, de acontecimientos, seminarios, etcétera, que esperemos que sean de mucha utilidad para ambas partes. Este convenio supone una oportunidad para Mercamadrid de ofrecer una oferta formativa a las empresas que están ubicadas en la unidad alimentaria que les permita ser más competitivas, ser más productivas y más eficientes y poder ofrecer formación en ámbitos de su interés como puede ser el comercio electrónico, como puede ser también la exportación de producto u otros aspectos como la seguridad alimentaria o la trazabilidad.